¡Esto es Zona Beta! De San Pascualito Rey Y es que tienen evento este fin de semana Acá en Cuernavaca Y nos van a estar contando todos los detalles ¿Cómo te encuentras Juan? Bienvenido Muy bien, muchas gracias Gracias por la invitación Y todo bien, ya contentos Claro, claro, pues emocionados Por platicar a nuestra audiencia Acerca de San Pascualito Rey Que en el marco de su 20 aniversario Ya 20 años en esta carrera musical Pues llegan a visitar tierras morelenses Regresan precisamente a Cuernavaca Porque ya en algún momento, recuerdo Ya hace como 3, 4 años En el marco de Circuito Indio Estuvieron visitando por acá Cuerna Y precisamente también el foro de PID Este foro independiente Que es todo un referente para la música Platícanos cómo les ha ido Sabemos que en la mayoría del arte De la música en especial Pues las presentaciones pararon Con esto de la pandemia ¿Cómo se han tenido que adaptar en estos tiempos? Sí, pues justo Curiosamente coincidió con nuestros 20 años El año, en 2020 que cumpliéramos 20 años Íbamos a celebrar con una gira Además estábamos sacando un disco también La Animanesia Y justo coincidió O sea, fue un fin de semana Antes de la primera fecha que teníamos Queda en Guadalajara Se cerró todo Entonces Pues toda esa gira se cayó Ya no la pudimos realizar Sin embargo Aún así en la pandemia No nos quedamos quietos Hicimos una Una serie de streamings Temáticos por discos O sea, tocamos todos nuestros discos completos Y fue como una forma De no quedarnos quietos O sea, de De no solamente Dejar de hacer cosas Incluso estuvimos también componiendo Rolas que van a salir próximamente Entonces A pesar de la pandemia Pues no nos quedamos quietos Y aprovechamos ese tiempo Para realizar esas cosas Maravilloso Y también, por supuesto Habla de esa posibilidad De adaptación Que tiene la banda De la agrupación Si es que en algún momento Pues no se Dimensionaba Como este tipo de Contenidos digitales ¿No? Donde estonara Y se viera bien Bueno, sí En los videos oficiales De cada rola Pero pues hacer sesiones En vivo O como ustedes lo estaban haciendo Estos streaming Que cada quien desde casa Pues al final montaran la rola Pues yo creo que es una gran técnica Para hacer nuevos seguidores Nuevos escuchas Y muy bien Pues adaptado todo esto Y más Que venían de una dinámica Como bien lo mencionas Pues de grandes festivales Han tenido la fortuna De estar en Vive Latino En el Corona Fest En Cervantinos Donde prácticamente pues Habla de Pues esas plataformas abismales Donde por supuesto Muchísima gente Llega a estar En estos lugares ¿No? Afortunadamente pues Se vuelven a abrir Los espacios Poco a poco ya La gente pues Se está adaptando a esto Y les da la posibilidad Precisamente De estar este fin de semana Acá en Cuernavaca Platícame todos los detalles De qué es lo que va a poder Ver la gente por acá En este marco del tour Nada será igual Así es Pues digo Estamos muy contentos De poder regresar A Cuernavaca Y van a tener Un show largo O sea Hemos Hemos sido muy Cuidadosos En el escoger Las rolas O sea Creo que van Van a tener Un concierto Que pasa por todos Los discos de San Bascualito Rey Las canciones que sabemos Que a la gente les gustan Y también canciones Que hace mucho No tocamos en vivo Creo que eso está interesante Hay muchas canciones Que tal vez la gente No espera Que vamos a tocar en vivo Y es un concierto largo O sea Estamos preparando Shows largos Para esta gira Precisamente Como son lugares A los que no vamos En mucho tiempo O algunos De muchos años Y nosotros En los que jamás hemos ido Y van a ser Conciertos largos Van a ser conciertos Donde la gente Va a poder como disfrutar Sus canciones favoritas Y también Una que otra sorpresa Muy mal Perfecto Pues ese es el motivo Por el que Tenemos que estar por allá Con San Bascualito Rey Acompañándoles Este Sábado 30 de julio A partir de las 21 horas En Foro de PIS Platícanos Cómo le ha ido A este disco Que bien nos mencionas Que lanzaron ya Animanesia Desde 2020 Y pues bueno Ha tenido estos dos años Para poder estar rotando Allá en plataformas digitales Cómo le ha ido Estaba viendo también Que se han atrevido También a lanzar Vinilos y demás Sí Fue un disco Un poco atropellado A la salida Por esto de la pandemia Sin embargo Fue un disco Que para nuestra historia Fue un disco Que hicimos Con muy poco tiempo O sea Como que Fluyó muy bien La forma en la que lo hicimos Con esta alineación Regresar a A tener a Jerry Rosado Que regrese como productor También fue un gran acierto De hecho Seguimos trabajando Con él otra vez De hecho Estamos muy próximos O sea A días De lanzar una rola nueva Ya de un material Completamente nuevo Completamente inédito Y este Y es otra vez Estamos trabajando Con Jerry Él es el productor Y Animanesia A pesar de que se Truncó un poco Esta salida Con la pandemia Nos decidimos Darle cierta vida También por ejemplo Haciendo Versiones Con invitados Tuvimos a Cristina De Columpio Asesino Tuvimos a Luis Navejas De Enjambre Entonces Como que de alguna forma Le buscamos dar vida A ese disco Porque de cierta forma De cierta forma Sentimos que Que al lanzarlo No tuvo esa tensión Que merecía Por 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 Como sucedieron las cosas Sin embargo Con estas versiones Y todo Les decidimos dar Como más vida O sea Es un disco Que nos gusta Pero Me atrevo a decir Que justo Estamos ahorita Muy Muy metidos Y muy emocionados Con lo nuevo Que además Es un sonido Completamente diferente A lo que conocen De San Pascualito Rey Lo van a Lo van a notar Con este próximo sencillo Que vamos a cerrar Ya tenemos un preámbulo De lo que va a estar Sonando próximamente Con San Pascualito Rey Que por cierto Ya está disponible Por allá En YouTube El video oficial De lo que nos mencionas Entre la sombra Y el silencio Para que le puedan Echar un ojo Estamos viendo Imágenes De este video Que ya está disponible En su canal oficial De YouTube Y como bien Nos mencionas Pues porque siempre Los ha caracterizado Pues esa fusión De sonoridades Que tienen Entre el rock El danzón La cumbia Por allá Pero están explorando También nuevos Nuevos pasajes sonoros Y eso sin duda Habla de De esa gran posibilidad De esa gran posibilidad Que tienen Para poder adaptarse A estos nuevos tiempos Pues maravilloso Espero que nos topemos Por allá En Foro de Pit Este sábado Va a ser muy grato Poder escucharlos Y revivir En redes sociales En redes sociales Para que la gente También vaya De una vez En Facebook Estamos transmitiendo En vivo Por allá Están etiquetados Pero en el resto De redes sociales ¿Cómo les buscamos? Estamos en Instagram Como SanPascualitoReyMX En Twitter Estamos como SanPascualitoR O sea SanPascualitoR En la página oficial Que es www.sanpascualitoRey.com Y bueno En Facebook Diagonal SanPascualitoRey Y ahí está Siempre información Sobre las próximas fechas Y todo lo que estamos Haciendo Pues mucha buena vibra Juan Espero que El público Morelense Les abra las puertas Los brazos Y estaremos por allá Coreando sus mejores rolas Muchas gracias Yoshi Y ahí nos esperamos Un abrazo Me gustaría terminar Esta entrevista Con alguna de las Canciones Que ya tienen disponible En plataformas digitales ¿Cuál Gustarías presentar? Ah pues Justo si quieres Entre la sombra Y el silencio Feature Cristina De En columpio asesino Estaría Cool Según yo Según yo Me estabas mirando No había peligro Todo estaba entendido Según yo Tus manos hablaban Tu voz escuchaba Tu voz escuchaba Y nada guardaba Y te fuiste Hasta el fondo De tus miedos A tragarte A tragarte Todo el fuego De tu infierno Y lloraste Y lloraste tantas veces Tus deseos Tus deseos Que te ahogaste Entre la sombra Y el silencio Y el silencio Según yo Sentía en tus venas Ese amor que respira Y no el que condena Y no dejaste Que viera tu abismo Que sintiera el temor Que siempre Fui son Yo quise darte amor Lo entendiste Corazón Me arrancaste los brazos Te aventaste De espalda Al dolor Y te fuiste Hasta el fondo De tus miedos A tragarte Todo el fuego De tu infierno Y lloraste Y lloraste Tantas veces Tus deseos Que te ahogaste Entre la sombra Y te fuiste Hasta el fondo De tus miedos A tragarte De todo el fuego De tu infierno Y lloraste Tantas veces Tus deseos Que te ahogaste Entre la sombra Y el silencio Y el silencio De tu infierno De tu infierno ¡Gracias! ¡Gracias!